qué tal mi gente para los compañeros que me preguntan sobre la diferencia entre los codos radio largo y los codos radio corto les comento que la diferencia es el avance los codos radio largo su avance es diámetro más radio y en radio corto el avance del codo de 90 grados sería solamente el diámetro por ejemplo si decimos un codo de 4 pulgadas de 90 grados en radio largo su avance es 6 pulgadas y en radio corto en 4 pulgadas el codo de 90 grados pues el avance es 4 pulgadas espero que esta información pues les pueda ser útil y pues va dirigida a los compañeros que no tienen claro lo que es la diferencia entre codos radio largo y codos radio corto hay también de otros avances verdad hay este de tres radios de cinco radios según hay curvas también este donde pues el avance puede ser el que sea necesario o el que se requiera en la fabricación o en el armado de tuberías ánimo mi gente todo para adelante